¡Sí! 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 Will Inspector Sanz please go to the operations room immediately? ¡Sí! Hemos llegado a una de las zonas costeras más importantes que tiene Inglaterra. La Premier League ha vuelto una de las ligas consideradas más importantes en todo el mundo. Esta tarde el Raiton Alcob Albion jugará su primer partido de Premier League contra nada más y nada menos que el recién ascendido, el Luton Town. El clima aquí en Inglaterra es de locos gente. Hace 5 minutos estaba haciendo sol y acaba de llover así que nos vamos a buscar un lugar para escampar. Ok gente, escampó un poco y lo que vamos a hacer es irnos ya a la estación de tren para irnos al estadio Amex. Así que mis brothers nos vemos en un minuto. Chao. Todos los ecuatorianos que formaban parte de la plantilla del Raiton Alcob Albion solo nos queda Pérez de Stupinian debido a que Moises Caicedo todavía no se sabe si será jugador oficial del Chelsea. Y Jeremy Sarmiento que fue cedido para ganar más minutos y ritmo de juego al West Bromwich Albion. Así que mis brothers personalmente para mí ha terminado el ecuabrighton lo que vivimos la anterior temporada con los Eagles fue espectacular. Fue algo único e histórico ver tres ecuatorianos que formaban parte de uno de los equipos más importantes del sur de Inglaterra. ¡Gracias! 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 Antes de empezar el match del vlog, les quería preguntar a todos ustedes hinchas del fútbol, ¿qué opinan de Moisés Caicedo? ¿Creen que tomó la mejor decisión de escoger el Chelsea y no el Liverpool? Me gustaría leerlos en los comentarios mis brothers. El Brighton & Hove Albion y el Luton Town no se han enfrentado en un juego de liga desde la temporada 2007-2008. Esa es la primera vez en toda su historia de la Premier League que se enfrentarán estos dos equipos. El Brighton & Hove Albion y el Luton Town. Arranca una nueva temporada de los Malt Day Vlogs, gente. Estoy muy emocionado porque por fin arranca la Premier League. Con esto les doy la bienvenida al primer Malt Day Vlog de esta temporada. Hoy veremos un partidazo entre Brighton & Hove Albion y el ascendido de la Championship, el Luton Town. ¡Gracias! 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 El Albion 1 a 0 a Luton Town Se acaba de disparar el Brighton Esto terminó Terminó la primera parte Terminó la primera parte El Brighton a Luton Town 1 a 0 Vamos a ver que pase esta segunda parte Esperemos que pueda entrar Bacundo Boranote Pulito Enciso Gente que el Brighton necesita más ataque Para que pueda marcar una diferencia notable de goles ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Final para el Luton Town, gente! ¡Gracias! 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 ¡Oh, very good! ¡Oh, very good! ¡Oh, very good! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Gol! 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 La liga de Tony a ganar a Raikton en el Hall of Album 3 a 1. ¡Qué golazo! Muy vivo. El jugador de Raikton en el Hall of Album. Gran chute adentro. Qué bien por los siglos, gente. ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Adiós? ya la gente del Brighton & Huff Albion va dejando el estadio gran partido de los Eagles gente ganó el Brighton & Huff Albion 4 a 1 al Luton también con esto le pone primero en la tabla de posiciones de la Premier League todavía les falta más juego en la mitad del campo para que Brighton & Huff Albion tenga esa movilidad que tenía el anterior año con McAllister y Caicedo gente sin más me despido de este hermoso estadio y nos vemos en el próximo video que seguramente nos iremos hasta la ciudad de Birmingham apoyando la Brighton & Huff Albion así que mis brothers cuídense y nos vemos, chao que consistently de la seguridad salen a pequeña pública la mayoría miren vamos a pratar